Vamos a conocer ese producto, el Aclece, y nuestro campo, sobre todo para los tomates, puede continuarnos con un tratamiento para esa seguridad, para tener un buen cultivo al final en la cosecha. Claro, lógicamente, después de que el tomate ha sufrido los daños, las consecuencias, el estrés provocado por el mildium, y haber hecho un tratamiento, como ha comentado mi compañero Carlos, para solventar esos problemas, incluso para tener un poquito de seguridad en la parte avanzada del ciclo, posteriormente lo que recomendamos es crear una biostimulación. Lógicamente, esa planta ha sufrido debido a la enfermedad, debido luego posteriormente a tener que combatir el tratamiento, ha tenido una gran pérdida de energía, que la ha utilizado para solventar ese problema, esa enfermedad que ha tenido, y al final no ha hecho el trabajo que debería haber hecho. Esa planta en ese momento debería estar creciendo vegetativamente, metiendo largues, induciendo a flor, para cuajar luego posteriormente tomate, y ese trabajo no lo ha podido hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos posteriormente al tratamiento? Pues le hacemos una biostimulación para recuperar ese tiempo perdido donde la planta no ha estado haciendo su trabajo correctamente. Entonces, trabajamos a través de biostimulación, en concreto el producto que utilizamos es el MISIL-K, como ya venimos haciendo de años atrás, un producto que ya está más que contrastado en la zona, posiblemente sea la línea de biostimulantes dentro de nuestra casa el mejor producto que tengamos, y nos podemos codear con el resto de biostimulantes del mercado, y los resultados son estupendos. Como comentaba mi compañero Carlos, una de las características que tiene es que al tener sistemia va a provocar que los brotes nuevos estén protegidos. Por lo tanto, sin ningún miedo, ahí sí podemos acometer, a inducirle a la planta a que siga trabajando y siga creciendo, para no perder capacidad productiva del cultivo, que al final es lo que nos interesa. Entonces, se antoja y es una recomendación totalmente válida el crear una biostimulación posterior al haber tenido la enfermedad, para que esos daños que ha tenido el cultivo no aparezcan y tengamos las producciones óptimas que necesitan.